Tu mirada me ha cautivado, tu forma de ser me ha enloquecido, cada detalle que brindas hacia mi me vuelve una persona maravillosa y todo eso enamora mi vida y te hace una persona muy especial cada día quiero tenerte a mi lado para siempre tu eres una de las personas que cuesta encontrar en esta vida que eres único, sincero y especial y cada día eres maravilloso nunca pensé que fuera tan bonito enamorarme de ti nunca pensé que fuera tan divertido vivir una vida a tu lado que cada día nos amáramos con locura y con toda la fuerza de nuestro ser dormir juntos, amanecer juntos cada mañana y expresar el amor que sentimos el uno hacia el otro tu me enamoras cada día tu me llenas de amor, de pasión y cada noche deseo amarte más y más porque cada suspiro es dedicado para ti